...a mi que no morina, al dar kisinena, a ma de go, ya mi parina, ya al parina. Oye, a mi parina, ya al parina, a mi que no morina, al dar kisinena, a ma de go, ya mi parina, ya al parina, a mi cano morina, a dar que se nena, a navegó y a mi parina y a parina. A mi voy todo de la porre morta, a que moleque y corti, a mi cano morina, a que moleque y corti, a mi voy todo de la porre morta, a que moleque y corti, a mi voy todo de la porre morta, a que moleque y corti, a mi cano morina, a mi cabina y corti, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!